He dicho saluden Eso le incluye a usted Inspector jefe Comisario y subcomisario también Todos Los implicados En la fiestecita de mierda Que habéis montado Vais a venir ahora mismo Aquí al puto estrado Ya Disfrutad Estáis suspendidos de empleo y sueldo 48 horas Con un strike La próxima os vais fuera del cuerpo ¿Os ha quedado claro? Sí señor Sí señor ¿No os oigo? Sí señor Sí señor Inspector jefe Le hago a usted máximo responsable De esta puta mierda ¿Le ha quedado claro? Clarísimo Tome las putas medidas pertinentes ya Llévate a estos chupapollas de mi puta comisaría Fuera 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 de aquí Me parece que todavía no habéis entendido Aquí es instrucción militar Sois mis putillas Aquí hacéis lo que yo os diga ¿Qué cojones es esto? De bailar De bailar Como putos macacos Como putos chimpancés En plaza ¿Queréis ser plazarianos? No os preocupéis Vais a ser plazarianos Pero vais a ser plazarianos Como Dios ven Como Dios banda Todos suspendidos de 48 horas De empleo y sueldo Y por supuestísimo Strike directo Los demás Una sola gilipollez más Una más Una Y os juro por mi puta madre Que vais tarifando del puto cuerpo ¿Ha quedado claro? Sí señor Señor Sí señor Sí señor Esto ya no es como hace un mes Ni como hace dos meses Ahora Me vais a hacer caso Y vais a cumplir con los protocolos Y vais a ser policías Por mi santísima polla ¿Ha quedado claro? Sí señor Vais a ir al cachondeito Con vuestra puta madre Os he advertido 20 putas veces A todos ¿Os importa una mierda? Perfecto A tomar por culo De mi comisaría He dado más de 5 avisos Se ha creado la puta RTD Se os está evaluando Tengo que crear más divisiones Para que podáis evolucionar Dentro del cuerpo Y lo que me tengo que encontrar Es chupapollismo Tras chupapollismo Cada puto día Cuando todos los operativos Que hacéis Son un puto fracaso Reborn 36 dance 1 Reborn 36 dance 1 Fuera Ya Rompan pilas Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Inspector jefe ¿Quieres que te cuente lo que ha pasado ahí? No Lo que me vas a explicar Es por qué cojones Tengo a media comisaría Haciendo el gilipollas Y no haces nada No es tal cual así No es tal cual así Me lo vas a contar Pues he llegado a un aviso Acércate Bailando Acércate Me acerco Me acerco ¿Me oyes bien? Te oigo perfectamente Vale Pues ha saltado un aviso Del 9-1-1 Que había gente Armando alboroto En la calle Hemos llegado allí Yo y mi compañero En ese momento Y también han llegado Muchos más agentes Porque en ese momento No había más avisos Entonces Estaban bailando Y demás Unos Civiles Y los agentes Se han apuntado a bailar Y yo en ese momento ¿Y te parece normal? No Pero déjame acabar Por favor Yo en ese momento Lo que he hecho Es Hacer una llamada Al comisario Para que viera la situación El problema Es que no funcionaba el vídeo Puede dar fe Freddy De que le he intentado llamar Para que lo viera No hace falta No hace falta Te voy a enseñar Lo que tengo Toma Toma Pues Ahí me puedes ver A mí Con el teléfono móvil Conforme estaba llamando A Freddy Para que viera La puta jungla Que es esto Devuélveme la foto Sí, sí, sí Bueno Ahí está Pero ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se puso a bailar allí Los agentes? Vale Los retrasaditos De mierda del chat Que dicen que es metagaming Aquí tienes tu puta foto De mierda ¿Vale? Chúpame la puta polla Y vete de mi canal Porque lo que se viene ahora Vas a llorar el triple En Twitter, perra Prepárate Prepárate Es que no aprendes No aprendes Vas a hablar Aquí Con un rolador profesional DMC Chúpame la polla Muy bien Tengo que hablar Con Trucazo Contigo Con Inodoro Y con Castro Venid conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!